el destacado comediante y autor de la república dominicana raymond pozo puso en circulación su libro titulado y ahora que esto es un libro testimonial y biográfico donde sabe que hay mucha gente que al igual que nosotros en aquellos tiempos soñábamos con lograr posiciones en el arte o en cualquier área de la vida entonces creemos que fácil cuando vemos al otro que ya está allá arriba y debemos decirle a la juventud a la generación venidera que tú tienes un proceso que hay que agotar que hay que cumplir y que todas las cosas todos los sueños se cumplen cuando ponemos todo en manos de dios bueno señoras y señores continuamos con ustedes desde el ateneo dominicano en nueva inglaterra aquí en la ciudad de lawrence bueno me encuentro con un gran amigo escritor el doctor ni cómo te sientes que te ha parecido el evento en el día de hoy para mí fue de suma gratificación sumo privilegio pues poder presenciar no un milagro de cómo la mano de dios transforma a los seres humanos entonces ve la trayectoria de raymond pozo de ser un cómico de de la vida popular dominicana ahora convertirse en un ser espiritual en un ser que trata de llamarnos un mensaje de redención un mensaje de de cambio no del ser humano que yo creo que la sociedad que vivimos hoy en día sociedad de deterioro sociedad donde la liviandad está la orden del día yo creo que un mensaje de llamado de conciencia es necesario en estos momentos se me siento honrado estar aquí con ustedes y que el público que nos ve a través de las cámaras pues puedan pues sentir no el regocijo de ese de este encuentro de estar aquí en esta tarde esta noche leonardo tú eres un escritor prolífico también siempre estás innovando que tienes de nuevo no es que el escritor es como una mala un mal vicio una mala mañana que nunca para describir y siempre estás pues peleando con el sistema yo soy un tipo que me pasó la vida enojado me pasó la vida luchando contra molinos de viento como un quijote que que va a todas partes en ninguna parte entonces me pasó la vida defendiendo no a los que no tienen voces aquellos que de pronto el sistema los los silencia y en una sociedad como esta sociedad que es clasista racista a veces donde las oportunidades están limitadas por el color de la piel o por el estado o el estatus migratorio pues mi responsabilidad como escritor es simplemente pues hacer ese llamado ese grito de defensa ese grito de de pelea no entonces me pasó la vida en eso entonces los libros que hago reflejan eso la poesía que hago refleja eso entonces es un constante escribir correcto finalmente quisiera escuchar tu opinión ya que hemos tenido dentro de lo que es el arte dentro de lo que es la cultura sobre todo nuestra diáspora dominicana hemos perdido a un compañero a un gran exponente a un gran gestor cultural como lo ha sido frank adolfo cuál ha sido cómo te ha tocado esto bueno el maestro porque decir el nombre le quita mérito simplemente representa una época muy única en la cultura de mi país en los años 70 cuando se atrevía a hacer poesía en la televisión dominicana un mulato de barahona se atrevió a innovar y a llevar la poesía a la cámara dominicana o sea la gente esperaba tal vez a johnny ventura y aparecía el maestro frank adolfo leyendo versos y a manera a veces de comedia a veces de serio pues nos daba ese mensaje de que la literatura podía cambiar las vidas y cuando me dijeron que había fallecido pues me entriste así mucho porque fue una persona que realmente luchó por su pueblo luchó por la literatura y luchó por muchos muchos jóvenes y muchos escritores que también en un momento dado pues necesitaban de él y ahora más que pues darle pésame simplemente celebro su vida cerebro su legado su existencia y si sus familiares me están viendo estos momentos que sé que tiene algunos familiares aquí en en lorenz pues honro la vida del maestro frank adolfo o justo luperón como él se llamaba en a veces cambiaba de nombre pues entonces honro honro la poesía con su legado y honro su vida ahora el momento de su muerte muchísimas gracias gracias por estar con nosotros leonardo un placer inmenso y muchos éxitos siempre un gusto gracias gracias